Música Señores continuamos aquí en Academia de Padres Televida, canal católico de la familia y bueno nos acompaña alguien que esperábamos y que estoy seguro que le vamos a sacar mucho provecho en la academia y sobre todo en casa es la doctora Lilian Taveras de Lama que nos acompaña, está aquí con nosotros, miren la sonrisa agradable y hermosa que tiene la doctora ella es odontopediatra, también trabaja con rehabilitación bucal, estética bucal exactamente, además es psicóloga clínica también tema de gerencia moderna, también ella es maestra, profesora y viene a la academia a dar clase hoy ella es docente universitaria y bueno ha estado en diversas universidades, tanto nacionales como internacionales y nos viene a traer todo su conocimiento en la temática de la odontología en el día de hoy Así es, ya ustedes saben si nuestra invitada está capacitada para este tema, así que bienvenida desde su casa muchas gracias por aceptar la invitación Muchísimas gracias por esta invitación, Denise y Frank Y yo estoy seguro que Denise está en su sala doctora, porque Denise, que ella es odontóloga también y está hoy Somos colegas Somos colegas Somos con nuestra especialidad afín, tratamos con niños especialmente y tratamos también Niños, adolescentes y adultos Así es En este caso vamos a hablar de odontopediatría Así es Cuéntenos un poquito, ¿qué realiza un odontopediatra en una consulta? ¿En qué edad comprende los niños que en este caso llegan a sus manos? Bueno, la odontopediatría es una especialidad hermosa y tiene dos grandes pilares El primero es manejo conductual, porque cuando un niño llega donde nosotros nunca va a tener trauma del dentista Es un placer ir al odontólogo, porque es un odontopediatra Maneja la conducta, como antes dije, y también el crecimiento cráneo-facial Esos son nuestros dos fuertes O sea que podemos proyectar posibles anomalías en el futuro Doctora, hace poquito, el sábado pasado llevé a mis dos niñas al pediatra, no, yo al pediatra Al odontólogo Y el trato que le dio, ella iba con mucho temor Pero el trato que le dio la doctora que le atendió Y la amabilidad, el cómo ella se dejó trabajar sin ningún problema Es una característica esta del odontopediatra para el manejo del caso Aprendemos técnicas especiales de manejo conductual Y eso es lo correcto, que vaya el niño donde un odontopediatra Porque así el odontopediatra tiene esa técnica y tiene esa forma Todo está disponible para que el niño se sienta a gusto Desde la estructura arquitectónica y todo Tenemos un enemigo que está en contra, bueno, propiamente nuestro amigo de la familia Y es toda la ingesta de dulces, bollerías, todas esas golosinas pegajosas que consumen nuestros niños Y muchas veces nosotros padres por descuido y también sin autorización nuestros hijos consumen ¿Qué causa? ¿Cuáles son las enfermedades más comunes? ¿Cuáles son los casos que más frecuentes se ven en los niños que ingestan muchos caramelos? Bueno, lógicamente la caries dental En los niños eso es lo mayor índice de caries dental También hay problemas periodontales, pero realmente la caries dental Y déjame decirte eso de que como academia de padres esto Lo que tenemos que educar verdaderamente a los padres A qué hacer para evitar que el niño tenga ese deseo de comer dulces Porque es verdad que los dulces son riquísimos y en esta época maravilloso Claro, pero tenemos que también educarlo, como dije antes Básicamente para que no esté, por ejemplo, en esta mesa no estén todos los dulces puestos Que el niño sepa que el postre es el dulce Pero después que ingirió el postre, pues enseguida o un momentito después de la sobremesa Pues va y se cepilla los dientes Porque no está mal comer dulce El problema es la cantidad y el tiempo que ese dulce está en la boca ¿Qué efecto tiene en el niño propiamente cuando la ingesta aumenta significativamente? No, tú sabes algo, las bacterias le encantan todo lo que son los carbohidratos Entonces, se queda eso ahí y van de una vez los microorganismos a producir caries dental Entonces, si usted le dice al niño, primero no hay que decirle que el dulce es malo Lo que usted como padre que tiene autoridad sobre los hijos Usted tiene que dosificarle los dulces Y también, usted sabe que psicológicamente, si un niño, uno le dice, no puede comer dulce Ahí es que le gusta Entonces, esa no es la técnica La estrategia debe ser no tenerlo tan a la vista Tenerle frutas, tenerle dulces Pero si vamos a ingerir los dulces, después que comemos los alimentos Terminamos los alimentos, el postre es el dulce Terminamos el postre, entonces vamos a cepillarnos los dientes Pero de una forma agradable entre todos Que el niño vea, o el adolescente también, que los padres lo hacen Porque también a veces hay una manera de educar errada Que es, vete a cepillar, pero yo como adulto, como padre, no me cepillo Entonces, ¿cuál es el ejemplo? Los niños aprenden por modelaje ¿A qué edad es oportuno que el padre ya suelte un poquito al niño cepillándose? ¿Cuándo el niño puede hacer esto de cepillarse solo? ¿O cuándo debe de ser todavía acompañado por sus padres? Bueno, eso depende de cada niño Tú sabes que la edad cronológica y la edad, la madurez, no es en todos los niños lo mismo Entonces, yo sí creo que el padre debe estar todo el tiempo encima de los hijos en eso O sea, tú sabes que los padres trabajamos mucho ¿Verdad? Ok, muy bien, trabajamos Pero no podemos dejar nuestra cuota de padres O sea, el cepillado más importante, sabemos todo que es el nocturno Entonces, vámonos todos a cepillar Y en verdad uno ve si de verdad va a cepillarse Yo no puedo dejar nunca mi papel de madre Y involucrar también al padre Porque es un asunto familiar y divertido No debe ser algo como que eso es algo terrible No Cuando usted enseña a sus hijos a eso ¿Verdad? Realmente, tú lo enseñas Ellos no se pueden ir a la cama sin cepillar Porque se sienten mal Entonces, hay pacientes que me dicen Doctora, cada vez que me voy a acostar Me voy a acuesto sin los niños Voy y me acuesto sin cepillar Y nada más digo, la amiga Lili Déjame pararme Porque también eso es Tú tienes que irle cambiando el esquema mental Claro Pero que vean que se involucra los padres y toda la familia en eso Doctora, y para el cepillado El tipo de pasta dental que tendremos que utilizar El dentífico Sí Que tenemos que utilizar para los niños Porque a veces utilizan el que usamos nosotros los adultos ¿Cómo manejar esa situación? ¿Hay unas especiales que debiéramos utilizar para ellos entonces? Claro En el mercado hay muchas marcas de pasta dentales para niños Entonces, uno le puede comprar y lo involucra en la compra ¿Cuál te gustaría más? Generalmente yo lo que le gusta son los que Tienen muñeco de la época O lo que sea Pues, ah, pues ese es para ti O sea, no es bueno tampoco Como mortificarlo tanto O sea, una pasta dental de niños Claro, en la menor edad No es bueno que tenga flúor Hay pasta dental sin flúor Porque ustedes saben que los niños también Cuando son muy pequeñitos Ingieren, se la tragan Entonces no es bueno eso Me pasa eso con la niña mía No es bueno También hasta la dosificación Usted sabe que en los anuncios por algo mercadológico Ponen la pasta dental todo Todo el cepillo No, eso debe ser un guisante en el centro Como el tamaño de un guisante Una bichuela La ponen en el centro y eso Porque también no hay necesidad de que tenga tanta pasta dental Así es Y díganos entonces ¿Qué otras recomendaciones? ¿O qué protocolo deben de seguir los niños? Rutina junto a los padres de higiene En la mañana, después comida Porque vemos tantas cosas Pero no sabemos si ya ha quedado nuestro niño Puede usar un enjuague bucal O puede usar un hilo dental Bueno, yo recomiendo Vamos a dar esa sugerencia Después de cada comida El cepillado Incluso hay niños ahora Que almuerzan en el colegio En la escuela Entonces debe llevarse Un cepillo viajero En un estuche Muy bonito que le guste Porque todo es involucrarlo a ellos Que se sientan bien Porque ellos son los protagonistas En este momento Del cepillado Entonces después de cada comida Y antes de dormir Nunca acostarse sin cepillarse Entonces el hilo dental Todo el tiempo que quiera El hilo dental Porque no sé si saben Que en la dentición temporal O decidua O la gente dice de leche Los dientes generalmente Están separados Entonces Pero si ellos Ven a sus padres Usando un hilo dental Y quieren usarlo Está bien Sabemos que no le va a hacer nada Pero que lo use Porque uno lo que no puede Llevarle tanto la contraria Ni va creando el hábito Exacto Excelente Doctora, pues a ver ¿Dónde la conseguimos? Yo tengo un problema Con mi niño Con mi niño ¿Dónde la consigo? ¿Dónde está usted ubicada? Su consultorio Bueno Las redes sociales Nosotros estamos en la Abran Lincoln 901 Centro Comercial Santiago Eso es Piantini Sí Al lado del restaurante Lincoln Road Frente al diario libre Al periódico No hay perder ahí Eso se llega Bien céntrico Y en las redes Y en las redes como Arroba Odonto Tavedelama Perfecto Pueden ponerla también Para que la vean Arroba Odonto Tavedelama O como Centro Odontológico Doctora Lilian Tavera de Lama Estamos en YouTube Hablamos mucho Sobre estos casos Que estamos hablando aquí Y también Pueden El teléfono Es 809 Anote ahí 809 547 3387 Y 809 943 9216 Perfecto Y si no también Nos contactan Por redes sociales A nosotros Tenemos aquí Los contactos De la doctora Para también Conectarlos A ustedes Con ella Y que pueda seguir El cuidado Y la salud bucal De nuestros hijos A través de la doctora Así es Muchísimas gracias Por su conocimiento Y por orientar A los padres En este tema Tan importante Que es la salud bucal ¿Verdad? Y si Y tantos temas Que tiene Realmente Muchas dudas Que las personas tienen Tanto Como la odontopediatría Como la rehabilitación bucal Que estos espacios Te lo agradezco Totalmente Llevan Un mensaje De claridad Perfecto Queda abierto Ese tema De la rehabilitación bucal Que es un tema Interesantísimo Para tratar La estética Para tratar en familia Señores Doctoras Gracias por venir Y por estar Como maestra Aquí hoy día En la academia Gracias a ustedes Que bueno Señores Tenemos a Kelvin Acosta Que está por ahí Ya preparado Para traernos el tema De tecnología Kelvin ¿Estás ahí? ¿Estás ahí Kelvin? Pues venga Adelante entonces Vamos a ver Que nos trae La jornada ¿En la señora? ¿En la Gwen? ¿Cómo meihat tenemos la cheva? Muy buenas noches, bienvenidos y bienvenidas una vez más a este espacio, a este segmento de tecnología que como cada miércoles compartimos informaciones interesantes, importantes de este maravilloso mundo de la digitalización, de la transformación digital, el mundo digital. Y hoy quiero comenzar diferente, hoy quiero compartir con ustedes una invitación que le estoy haciendo, claro que sí, a todos los amigos a que mañana, mañana a partir de las 7 y media de la noche, todos se conecten a través de mis redes sociales, ahí pueden ver en pantalla, en Facebook me pueden encontrar como Kelvin Acosta y en Instagram como Kevish7. Le estoy invitando a que se conecten porque vamos a estar lanzando nuestro primer sencillo que es un tema navideño. Yo quiero que el señor director comparta esta información y comparte el video promocional de este maravilloso tema que hemos hecho con mucho amor y mucho cariño para celebrar este tiempo hermosísimo de la Navidad. Así que adelante señor director. Bueno señores, ya ustedes pudieron ver, vamos, claro, esa es la prueba, esa es la prueba, esa es la prueba. Y antes de irnos, quiero compartir con ustedes este video, hablando del tema de tecnología, este video de Samsung que muestra la idea futurista de ellos sobre cómo nosotros estaremos pues compartiendo nuestras cosas, estaremos interactuando en la familia con los amigos. Así que finalmente les dejo con este video. ¡Suscríbete al canal! Bueno, la idea es que tendremos un mundo lleno de cosas maravillosas que a través de la tecnología nos permitirá estar más cerca de las personas que queremos, pues nos permitirá tener mucha más productividad y eficiencia. Franklin, Denise, vengan por aquí señores. Yo espero que les haya gustado el video. Y la doctora también, me viene a acompañar. Bueno, qué bien. He estado con nosotros en la jornada de hoy, nuestra maestra de la academia. En la jornada de hoy y bueno, pues agradecerle nuevamente su presencia con nosotros y bueno, ustedes ahí en casa, espero que hayan tomado todos sus apuntes sobre estas recomendaciones que nos deja la doctora y bueno, seguir avanzando en esto de cuidar la salud bucal de nuestros hijos. Importante. Denise. Bueno, pues a ustedes les extendemos siempre nuestro agradecimiento por abrir las puertas de sus hogares. Recuerden nuestras redes sociales Academia de Padres TV en Instagram y en Facebook y por supuesto nuestro programa en YouTube el lunes luego de la retransmisión que se realiza el sábado a las 2 de la tarde y el domingo a las 7 de la noche. Una nota importante y es que el sábado 14 estaremos aquí aportando nuestro tiempo y nuestra voz, nuestro talento para unirnos al Padre Fray José en este Teletón que es una vivienda digna para los dominicanos. Así que si usted quiere estar en sintonía con nosotros, recuerde en Televida en vivo desde las 9 de la mañana estaremos aquí recaudando a partir de 50 pesitos para dar una vivienda digna al dominicano. Señores, nos vemos la próxima semana. Aquí estaremos justo. Hasta la próxima.